El Gobierno Municipal de Solidaridad, encabezado por la presidenta Lili Campos, ha renovado la seguridad con una corporación cercana, que escucha y atiende las necesidades de los diversos sectores. En este sentido, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad, Raúl Tassinari, y mandos de la corporación sostuvieron una reunión con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Riviera Maya, para dar seguimiento al trabajo en conjunto y los acuerdos de colaboración que fortalezcan la seguridad de este sector y la ciudadanía. Durante la reunión, los empresarios encabezados por Luis Ernesto Mendicuti y Núñez, presidente de la Comisión de Seguridad de la Coparmex Riviera Maya, reconocieron la labor de la Policía Municipal con acciones y resultados a través de diferentes operativos y programas como es La Paz y Seguridad Empresarial, y las pláticas de prevención que se han implementado en más de 180 empresas. El encargado de la Seguridad Municipal, Raúl Tassinari, destacó que el gobierno de la presidenta Lili Campos, la seguridad de la mano de los sectores sociales es una prioridad. Esta labor nos involucra a todos. Los policías a diario están en la comunidad con la ciudadanía para escuchar sus necesidades y atenderlas de forma conjunta y se trabaja permanente en su profesionalización y su actualización de conocimientos, apuntó. Con la presencia del subsecretario de Seguridad Pública y los directores de la Policía Preventiva, Policía Turística y Policía de Tránsito, el titular de la corporación presentó las acciones y resultados que se han obtenido en la presente administración en contra del delito y la impunidad. Para Notivision, Leonardo Hernández.